Por primera vez nos encontramos con que los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos han colaborado conjuntamente precisamente en esta lucha contra la pandemia. Un ejemplo de colaboración pública y privada que sabéis que siempre defendemos desde ciudadanos y que sin embargo desde otras opciones políticas se empeñan en negar únicamente favoreciendo lo público y diciendo que lo privado siempre es malo. Nosotros hemos luchado precisamente por alguna de las legítimas reivindicaciones que Adefarma y que las oficinas de farmacia han planteado, como por ejemplo que se pueda realizar el test en las farmacias como sucede en otros países de nuestro entorno que no deben tener legislaciones excesivamente dispares a las que tenemos en España. Es el caso de Alemania, de Francia o de Portugal. Se ha hablado con el Ministerio de Sanidad pero me decía precisamente la vicepresidenta que al final no ha habido manera de convencer al Ministerio de Sanidad de esta opción tan razonable. También pretendemos que exista una coordinación entre los centros de atención primaria y las oficinas de farmacia y en la charla que teníamos con nuestro antiguo viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid pues hemos hablado por ejemplo de la necesidad de modernizar la ley de farmacias que es una ley del año 1998 donde no existía internet, donde no existía la venta a través de este medio y que llevaría consigo efectivamente ese esfuerzo por tratar de modernizar, como digo, este servicio público esencial.